Lo criticó y le puso un cero porque siempre, siempre se viste igual. Camisa blanca, saco negro, camisa blanca, saco negro, saco negro, camisa blanca. Bueno, lo encontramos con otro look. No es que pasó, ah, ah, camisa Versace de colores, no. Pero un cambio es un cambio y hay que destacarlo, mira. A verlo. Exclusivo, último momento. Facundo Moyano cambió la camisa blanca por una remera negra. Pero, ¿habrá cambiado de novia? ¿Dónde está Nicola? ¿Dónde está Nicola ahí? ¿Rubia por morocha? ¿Camisa blanca por remera negra? ¿Rubia por morocha? Es un escándalo y se quedó pensando, mirá. Se quedó pensando en círculos. Se volvió a lo... Ahí está, hablando de círculos. Pero Nicola fue al baño, ¿o no? ¿Nicola es la que filma? No, no, pero está muy cerca de la morocha. Pero cuando hay música tenés que hablar al oído. Ya, sí. Siempre. Una persona que le habla al oído a otra persona no es ningún tipo de compromiso. No. Mirá, me está llegando información de... Soy Marina Calabro. Pero me está llegando información de último momento. ¿Qué dice? Eso fue en Vita. ¿Vita? ¿Qué es Vita? No, en Vita Pirena. Hace un par de décadas que no salió. No salió nunca. Un boliche de Palermo. Un boliche de Palermo. La tía va. Vita se iba a bailar al cielo, chicos. No llegó con Nicole. Llegó con esa, no sé si la prima, la hermana, una amiga o algo más. Y a veces te visitan pariendo. Y estuvieron todas las noches juntos y se fueron con destino incierto. Uy, bueno. Pero acá lo que nos importa es el cambio de look. Vos sos información. Vos sos información. Ya estás practicando. Sí. Escuchamos. ¿Algo más te cuentan, Marina Calabrón? Él cambió la camisa. No sé por qué. Porque repetir lo viste escuchando. No sé por qué, pero por un momento pensé que estaba hablando con Karina Jelinek. Porque yo le llevé la camisa a él. ¿Te acuerdas? El día del octaño de Nicole. Sí, de acuerdo. Y no me la recibió. Uy. No me la recibió. Me dijo que no la quería. Sí, que fue más pesada. A la baja. A la baja. Y bueno, y la verdad que nada, yo sentí que no se la cambiaba nunca más. Me sorprendió que no solamente cambió la camisa, sino que cambió Nicole. No, bueno. No nos apresuremos. Lo que estamos viendo es un cambio de camisa. Qué bueno, ¿no? Tal vez el verano, este es el uniforme de verano. Ya terminó la temporada en el Congreso y ya colgó la camisa. Igual. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Si vas a tirar la piedra, no escondas la mano, ¿eh? Habla. Igual. Ya lo viste con esa remera ajustada negra. Habría que ver dónde está Nicole. Escribile. ¿Vos sos amigo de Nicole? Escribile. ¿Vos la conocés a Nicole? ¿Por qué no le preguntan? Ni me sumes en ese comentario. Metele un mensaje. Metele WhatsApp a Nicole. Yo le metí uno. Te la vamos a ver. Uy. No entiendo de qué estaban hablando. Estoy viendo las imágenes y no dejo de sorprenderme. ¿Quién? Y una carita. ¿Pero quién? Niki. Nikita. Nikita. Qué duro, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué feo. Me voy a caer con esto. Mora, recién le hablaste al marido de Marina. ¿Algo para decir? No, tanta gente no puedo estar yo, viste, ocupándome. Está bien. Bueno, la camisa blanca es típica de Moyano. Sí, obviamente, es casi un uniforme. ¿Cuántas veces he venido yo acá? Si no, me toca la camisa blanca. Siempre la camisa blanca. Sí, sí, sí. O sea que... Tengo la camisa blanca. Es un uniforme, tendrá memorias del colegio. Viste que los muchachos tienen camisa blanca, blazer azul, los colegios privados, obviamente. Y por ahí tienen memoria de esa época de su vida. Qué hallazgo estas imágenes. Nosotros estamos preocupados por el cambio de camisa, de color. Pero eso es algo más grave, chicos. Esto es más grave. Nosotros no detenemos que el cambio de la remera por la camisa. Otro programa que es un programa y medio por quienes la borochas le están en esa imagen. Pero yo te pregunto, estas imágenes, ¿la jaula se las sacó alguien o son en exclusiva? Ah. ¿Exclusivas? Imágenes exclusivas de la jaula de la moda. Hay que ir trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. La jaula tiene ojos en todos lados. Donde menos lo esperás, hay ojos de la jaula. Bueno, mañana se viraliza esto. ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de lo mejor y lo peor de este fin de semana. Me encanta. ¿Será involucrada en una de estas dos categorías, Patricia?